Clásicos en la historia Abril 30, hoy celebramos el Día del Niño. Por cierto, en 1938 se da la primera aparición del conejo consentido de los pequeños, Bugs Bunny. Para 1983 muere por un problema cardíaco mientras dormía la leyenda del blues americano Moody Waters, a la edad de 68 años. Ese mismo día, Michael Jackson llega al número uno con el tema Beat It, de su disco Thriller. En 1991, Nirvana firma contrato con la casa discográfica Giffin, por la cantidad de 290 mil dólares. El dueño de la disquera, David Giffin, nunca se imaginaría el jugo que sacaría de las ganancias que le daría la banda. Conectando cada época con tu época. Clásicos 106.9